Hoy no hay otro tema más importante que la gasolina, ¿por qué? Porque desde ayer corrió el rumor de que había desabasto de gasolina en nuestra ciudad, aún a pesar de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la mañana había dicho tenemos todo controlado, sí hay gasolina, la gente se formó en filas interminables, se causó un tráfico tremendo, obviamente se agotaron las reservas de gasolina de la mayoría de las gasolineras en nuestra ciudad y pues bueno, en este momento no sabemos cuándo llegarán las pipas a resurtir. El presidente López Obrador ha dicho que si hay gasolina, pues nada más falta que llegue al destino donde la vamos a comprar nosotros, pero como queremos saber qué es lo que está pasando exactamente con la gasolina hoy, tenemos también que saber qué es lo que pasó ayer y me refiero a hace algunos años. Está con nosotros el periodista y especialista en temas energéticos, Jorge Zarco. Querido amigo, ¿cómo estás? Pita, gracias, bien, bien y con gusto empezar el año colaborando contigo en este espacio. No, pues más agradecidos nosotros porque llevas ya muchos años entregado al estudio de los temas energéticos. Hoy esencialmente íbamos a hablar de la luz, de por qué pagamos lo que pagamos por la luz, pero este tema es sin lugar a dudas el tema del momento, el que más nos está afectando e impactando. Así que empecemos. ¿Qué está pasando, Jorge? Pues mira, Pita, este es un tema que le hemos venido siguiendo el hilo y que no empezó el 1 de diciembre y que no empezó en el 2012, cuando empezó el gobierno del entonces presidente Peña. Este asunto se viene gestando a principios de los años 2000, de este nuevo ciclo. O sea, en época de Fox. De Fox, efectivamente. Y quiero arrancar un poquito desde aquí porque si bien es cierto, ahí se gesta y de ahí se tienen ya más datos, previo al 2000 también ya había esta circunstancia, pero era muy menor. En el 2000 empieza a gestarse con el gobierno del presidente Fox porque recordemos que en el 2004 se tiene la máxima producción petrolera en el país con 3.4 millones de barriles de petróleo al día. Es la máxima cifra en la que ha llegado México. Entonces había mucho festejo porque se llegaba a una producción muy grande de petróleo y también en ese momento se combinó con los altos precios del petróleo a nivel internacional. Entonces había mucho petróleo y costaba mucho y el gobierno mexicano recibió muchos ingresos. En este panorama positivo y alentador. Éramos ricos. Éramos ricos. Pero hay muchas preguntas en torno a esto. ¿Dónde se fue a parar esa cantidad de ingresos extraordinarios que entraron al país? Esa es una de las grandes preguntas que todavía no se sabe. Pero ante este panorama de festivo, de festividad por los ingresos y la producción, el robo de gasolina empezó a crecer. Y entonces pues en las noticias y en el discurso oficial se hablaba mucho de estos nuevos ingresos, de esta nueva producción, pero estos datos oscuros, negros, de la forma en cómo iba ascendiendo el robo, pues no se difundieron y sí se detectaron, por supuesto, pero no se difundieron porque yo voy a decir lo bien que estoy, pero no voy a decir como mis lados flacos de ese momento. Entonces en ese momento empieza a crecer mucho la línea de pérdidas de gasolinas, básicamente. Jorge, ¿se sabe quiénes eran los que se robaban la gasolina en aquel entonces y de qué forma lo hacían? En ese momento se empieza a detectar que inclusive la gasolina empieza a no ser despachada desde las instalaciones de las refinerías de Pemex. Hay que recordar que en México existen seis refinerías y en este momento solamente operan casi cuatro. Otras dos ya están como fuera por no el mantenimiento necesario. Pero bueno, en aquel momento se empieza a detectar que el robo de las gasolinas se empieza a generar adentro de las refinerías. ¿Y cómo es esto? Una de las razones que conozco, hay otras razones que seguramente existen, pero una que sí me queda claro, es que se despachaban a las pipas. Supongamos, las pipas tenían capacidad de 100 litros, pues se despachaban con 80 litros. Y las pipas salían de las refinerías con un registro de que entregaban 100, cuando en realidad nomás eran alimentadas con 80. Llegaban a las estaciones de todo el país y ellos las depositaban en las diversas gasolineras y entregaban 100. Y las gasolineras tenían que firmar de recibir 100. Pero en realidad empezaban a recibir 80 y con el paso de tiempo recibían 70. ¿Qué pasaba con esos 20 que no estaban rellenando en las pipas? Esos 20 que no estaban rellenando se quedaban en instalaciones de las refinerías de Pemex. Pero ya que pasaban, había toda una contabilidad para poder decir que las refinerías despachaban 100 cuando ya fueron 80 y ahí al interior ya la contabilidad es muy de las refinerías y ahí se manejaban los números. Obviamente, allí ya tendría que haber una, y seguramente es así, una especie de relación entre los funcionarios y los propios trabajadores sindicalizados que son las que operan las plantas de Pemex y en este caso las refinerías. Allí ya había algún tipo de entendimiento que no era claro al exterior, pero sí al interior. Entonces, se empieza a gestar ahí el gran problema al margen de que también empiezan a ser succionados los ductos de Pemex que están en todo el país. ¿Todavía estamos hablando del gobierno de Fox? Esto que te menciono empieza a tener más relevancia con el gobierno del presidente Fox. Ok. No se habla de cómo es que se fue gestando este origen, porque, insisto, se hablaba en esos años del gran momento de los 3.4 millones de barriles diarios y de los precios del petróleo. Entonces, habría que cacariar que eso daba muchos ingresos al gobierno federal. Pero esto otro que estaba creciendo, pues, no se estaba valorando, divulgando. Bueno, también hay que entender que en aquel entonces no había redes sociales como lo hay ahora, ¿no? Porque hoy por hoy es imposible mantener algo en secreto. Cualquier cosa se sabe de inmediato, pues, siempre va a haber alguien grabando o alguien contando lo que vio, ¿no? Ahora, déjame decirte, en aquellos años yo tuve la oportunidad de ser editor de una revista que se llamaba El Mundo del Petróleo. Durante siete años, efectivamente, estuve al frente de ese proyecto editorial, temas petroleros exclusivamente. Tuve la oportunidad de conocer lo que es el sistema SCADA. El sistema SCADA en Pemex es un sistema informático que mide la presión de los ductos cuando van fluyendo el hidrocarburo, en este caso las gasolinas. Entonces, el sistema SCADA es un tema muy inteligente que tiene Pemex, ahorita no lo sé, pero seguramente lo tiene, que mide cuándo está pasando gasolinas, con qué velocidad y a qué presión. Esto es un sistema muy sofisticado que no cualquier ingeniero domina porque tiene que estar en la industria para saber cómo opera. Entonces, dicho esto, si una forma de sustraer el petróleo eran las refinarias, como lo comenté hace un momento, la otra forma también es saber cómo van fluyendo las gasolinas hacia los ductos que alimentan a todo el país. Esta es la forma también en que empieza entonces a ser el robo vía ya la delincuencia organizada, el watch and call. A ver, déjame ver si entiendo. Unos cuates, unos ladrones, ¿no? Abrían este boquete y sustraían la gasolina. A los que estaban en las oficinas o en el laboratorio de Pemex, les llegaba el reporte de pip, 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 está bajando la presión de la gasolina y de esta forma se podían dar cuenta que se estaban robando la gasolina, que se estaba vaciando por alguna parte. Y esto solamente se pudo dar gracias al sistema SCADA que en ese momento tenía que detectar, cuando bajaba la presión de la gasolina, cuando dejaba de ser fluida la gasolina. Y entonces, en esos momentos, pues la gente en diversas partes del país, básicamente en Puebla, que es donde empieza el asunto, pues hacen los boquetes. Ahora, decir boquetes parecería como muy rudimentario, pero realmente quien instalaba esas bombas para sacar la gasolina era gente que sabía cómo hacerlo, porque no es un trabajo de primerizos. Por lo que podemos concluir que gente capacitada de Pemex estaba metida en el robo de la gasolina. Al menos, vía los ductos, era gente que informaba a alguien que mañana de 5 a 6 de la tarde iba a dejar de fluir y entonces ya la gente en diversas partes que se dedicaba a sustraer la gasolina, sabía que en ese momento tenía el compás, el periodo para trabajar, hacer el boquete, meter la bomba y sustraerla. Ok. Porque, perdón, y esta información solamente podría salir de las oficinas, quien manejaba el recurso y quien operaba. ¿Y dónde es? Pues en Pemex. Y una de las formas es a través del sistema SCADA. Claro, por supuesto. Ahora, pasemos al sexenio de Calderón, ¿qué pasó allí? Pues igual, en el sexenio de Calderón, este tipo de asuntos se iban implementando, se iban agrandando la cantidad de gasolina que se iba detectando como pérdida, como robada. Pero la pregunta es, ¿por qué desde esos momentos no se empezó a atacar el problema? Esa es una de las preguntas, ¿por qué no se empezó a atacar? Ahora, yo lo que te puedo decir es que desde el gobierno, inclusive antes del gobierno Peste Cedillo hasta Peña Nieto a la mitad de su sexenio, se dejó de invertir en infraestructura, en petróleos mexicanos y no solamente en refinación, también en plataformas extractoras. Entonces, se empezó a limitar la inversión y a reducir la inversión para infraestructura y eso incluye para mantenimiento de ductos, para la renovación de refinerías. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tal vez no se hizo nada, pero el hecho de no invertir es una acción de no estar renovando las cuestiones tecnológicas de todo el sistema Pemex y sobre todo la cuestión de prevención de robos. O sea, se dejó de hacer eso y eso es un acto... Pues que de alguna manera, si tú dejas de invertir, el tiempo te consume los equipos, el desgaste natural y no invertir en eso es propiciar que entonces en esas debilidades cada vez más fuertes se encuentren oportunidades de extraer la gasolina. Ahora, antes de que pasemos al sexenio de Peña Nieto, te quiero preguntar, ¿cómo es la logística? O sea, se extrae el petróleo y ¿cómo se manda a refinar a Estados Unidos, por ejemplo? ¿Y cómo regresa haciendo gasolina a México? Bueno, en este momento déjame decirte que de 10 litros que se consumen de gasolina en México, 8 se traen fuera del país y la mayoría de Estados Unidos. Solamente 2 litros de 10 se producen en México. De las 6 sistemas, de 6 generías que existen, 4 operan casi al 40%, o sea, menos de la mitad. 2 ya están casi fuera de operación por el no mantenimiento que se le ha dado. Ahora, las gasolinas, la mayoría, 8 de cada 10 litros que se traen a México, llegan por buque, llegan por gasoducto. Entonces llegan y se alimentan ya en el Golfo de México, donde tienen su entrada, y de ahí empiezan a distribuirse. El problema, estamos hablando un poco del 40% que se produce en México. El 40% de las 4 refinerías que están en actividad, que se producen en México, es de aquí donde se están sustrayendo básicamente. Y de los ductos, son aquellos ductos que las conectan del Golfo de México, que vienen del exterior, se sustraen también de ahí. Pero la gran cantidad durante estos 18 años ha sido de las refinerías. Entonces, ¿cómo se sustraen de los ductos, como dijimos, pero también de las que vienen fuera del país, ya que se descargan en diferentes puertos del Golfo de México? Claro. Ahora, no sé si la memoria me falle, pero en realidad mis recuerdos de cuando empezó a haber accidentes, explosiones, quemados, informaciones en todo momento de que habían entrado en fuego diferentes ductos, fue en el sexenio pasado. Si te pareces, revisamos el sexenio de Peña Nieto y lo que pasó con la gasolina, cuando se empezó a llamar huachicol, etcétera, etcétera, cuando regresemos de esta pauta. Después de los rumores que ayer desataron compras de pánico de gasolina en la Ciudad de México, de que efectivamente ha habido un desabasto de gasolina en el bajío de nuestra República Mexicana, pues el tema obligado, sin lugar a dudas, es la gasolina. Hoy está con nosotros Jorge Zarco, periodista, especializado en temas energéticos y que durante algún tiempo fue director de una revista especializada en petróleos, por lo tanto, sabes mucho de este tema. Hacemos una recopilación brevísima. Comentabas que esto comenzó desde antes de Fox, seguramente, que en Fox empezó, en la época de Fox, estamos hablando del 2000 al 2006 aproximadamente, empezó a sustraerse más gasolina, pero que no se daba a conocer. Porque había que cacarear lo bueno de la industria petrolera de esos momentos, que ha sido la época más brillante en cuanto a mayor producción y mayores tarifas de la venta de petróleo a nivel internacional. Entonces, había que hablar de eso, pero no de lo feo. Claro, por supuesto. Sigue la época de Calderón, siguen robando, y después vamos a entrar a la de Peña Nieto, que es cuando brinca todo el tema del huachicol. Pero antes una pregunta, ¿cuáles son las formas convencionales de transporte de gasolina, ya digamos, para el usuario final? Mira, hasta el año 2000 y un poco en los primeros años, los gasoductos, por supuesto, que ya jugaban un papel importante, pero, sin embargo, las pipas eran clave. El transporte de gasolinas vía pipa, que luego vemos circular por todo el país, y ese transporte es el más caro, inclusive ahorita en este momento de emergencia es el que se está echando mano, el transporte vía pipas, pero es el más caro porque tiene una capacidad limitada, porque hay que rentar las pipas. Muchas pipas no son de Pembes, son de grupos de empresarios que las ofertan cuando hay licitaciones. Entonces, es un negocio también privado el que vía pipas se transporte. Ahorita la pregunta que me viene, me voy a adelantar, la pregunta que me viene, ¿qué empresas o qué empresas están rentando en este momento, en estos días, las pipas que se están retomando para distribuirlo? Porque es importante que en este plan del gobierno actual hayan echado mano de pipas para hacer más fluido el transporte. Pero, ok, está bien, pero ¿de quiénes son esas pipas? Claro, no, bueno, y de hecho hoy estaban pidiendo, Rocío Nález estaba diciendo que hacen un llamado a quienes tengan pipas para que se unan a la distribución del producto. Eso es muy peligroso porque no cualquier pipa está técnicamente capacitada para transportar un elemento que es flamable a fin y al cabo. Pero mi pregunta antes de eso, Pita, es ¿de quién está ofertando, qué empresas están ofertando estas pipas que están sirviendo ahorita para reabastecer a las gazonerías en diferentes puntos? Esa es una pregunta que lleva algún tipo de jiribilla. Sí, porque había que averiguar, ok, no sé, no hubo licitaciones para averiguar qué empresas van a ofrecer las pipas. Fue algo directo, casi casi llamada telefónica. Pero, ok, porque algunas fueron llamadas y otras no. Y las que fueron llamadas, ¿qué empresas son las que están dando el servicio? Y de quienes pertenecen, ¿no? Eso es muy importante. Pero un poco volviendo a dos pasos atrás, las pipas durante mucho tiempo fueron el elemento más importante para la distribución de gasolinas ya en los puntos de venta. Entonces, después ya se empieza, porque es más seguro, sobre todo más seguro y más económico los ductos. Pero resulta que los ductos ya después fueron perforados para sustraerlo. Entonces, y bueno, y los buques, los buques son un transporte cuando se traen obviamente de fuera del país la gasolina. Pues sí, pero vamos a suponer que llega a Veracruz, ¿no? O sea, pero de Veracruz a Puebla o de Veracruz a la Ciudad de México se tiene que venir o por un ducto o por una pipa, ¿correcto? Y que lo ideal, en la práctica en el mundo son los ductos. Te digo, por seguridad y por economía. Es mucho más rato. Entonces, ya que estamos en ductos, entremos al gobierno de Peña Nieto porque fue justamente ahí cuando empezamos a escuchar hubo un incendio en tal parte, hubo un accidente, hubo muertos pobladores que ya estaban metidos en el 100% del robo de gasolina. Lo vimos, ¿no? Esto nadie nos lo cuenta. Lo vimos en videos porque ya existen las redes sociales, porque ya existen los teléfonos con cámara. Y veíamos a señoras, a niños con cubetas agarrando gasolina que ya una vez que es robada se convierte en huachicol, ¿es correcto? ¿De dónde sale el nombre huachicol? Yo estoy averiguando y es una bebida alcohólica adulterada de la región de Puebla. Entonces, es un poco el origen. Y el huachicol, en el caso de gasolinas, es que es una gasolina que si no está adulterada, al menos se obtiene de forma ilegal. Claro. A ver, Jorge, si la memoria no me falla, fue en el sexenio de Peña Nieto cuando empezamos justamente a saber de todos estos casos de robo ya brutal de gasolina. Había imágenes de helicópteros donde se veían pipas estacionadas haciendo cola en diferentes poblaciones, especialmente de Puebla, esperando su turno para cargar gasolina en alguna casa, en algún Tejabán, ahí en cualquier parte. Estamos viendo imágenes de alguno de esos momentos. También recuerdo claramente... Que son imágenes viejas, hay que decir. No está pasando esto. Son imágenes de archivo. Sí, sí. Estamos en la etapa de Peña Nieto, ¿correcto? Pero recuerdo claramente en algún momento donde se dice que se detectó la baja de presión en uno de los ductos de Pemex y que entonces se manda al ejército, que como lo vemos está llegando allí, y salió la población completa echando a los niños y a las mujeres por delante para no permitir que el ejército ingresara más. El ejército obviamente no puede ni tocar con un pelo a la población civil. La población civil atacó al ejército, el ejército tuvo que replegarse. Entonces, o sea, sí, no estoy defendiendo nada, no me estoy recordando los eventos, sí se trató de hacer algo en algún momento. En algún momento y obviamente en años pasados, porque hay que subrayar para mí si porque... Sí, sí, esta es la etapa de Peña Nieto. Pero un poco, es que cuando ya se registran los primeros accidentes por la sustracción ilegal de la gasolina, es que se registran, porque obviamente se reproducen cada vez con más frecuencia, Pita. Entonces, de esa forma la sustracción ya era cada vez más evidente, más intensa, más frecuente y obviamente eran más posibilidades de que ocurrieran accidentes como sucedió. Gravísimos, sí. Pero entonces esto nos da un parámetro para saber que efectivamente el robo venía desde atrás de una forma mucho más controlada, más segura, como lo expliqué hace un momento, cuando las pipas salían, en lugar de 100 litros, salían con 80 de las refinerías. Era una forma de sustracción más segura, igual de ilegal. Pero cuando ya hay estos eventos de accidentes, es porque entonces se reproduce con más frecuencia y sin ninguna medida preventiva y se producen estos accidentes. Claro. Entonces, llegamos a este momento en el que el presidente López Obrador dice, se acabó el huachicol, lo voy a combatir a fondo. Y lo primero que voy a hacer es, les voy a cortar la forma de suministro que es por medio de los ductos. Se cierran los ductos. Mira, yo creo, muy en el fondo y a largo plazo, me parece que fue una medida valiente, interesante, pero lo que yo me pregunto, ¿se toma esta medida que mucha gente, no sé cuánta, pero creo que bastante gente está de acuerdo? Los cuestionamientos es, ¿hubo un plan para limitar los daños colaterales que está pasando? Esa es la gran pregunta. O sea, que si vas a cerrar el ducto, primero tenías que haberte asegurado de que tengas suficiente gasolina para surtir a todos los estados. Y no solamente suficiente gasolina, porque yo creo que si hay suficiente gasolina, el problema es llevarla al punto de venta donde se requiere. Ok, reconsidero. Para haber mandado la gasolina con anticipación a los diferentes lugares. Este es uno de los puntos, Pita. Yo creo que en este plan, para llevar a cabo la acción, que me parece, insisto, acertada, debía haber tenido otras acciones para poder soportar la presión de la distribución. En este punto yo me pregunto, en el plan general había medidas para controlar los daños colaterales y ¿qué es un daño colateral? Pues la ausencia de gasolina en la estación de la esquina, de la ciudad de Morela, en la estación de León, Guanajuato, que es donde realmente el problema es muy grave, porque Salamanca es una refinería clave en las seis refinerías que están en el país. Allí en Salamanca se produce gasolina y es la más intensa de las refinerías y ahí están los ductos que distribuyen a toda la región del país. Y aparte es ahí donde el crimen organizado se ha hecho del robo de gasolina de una forma intensa. Entonces, allí el problema es muy fuerte, porque allí, insisto, está el sistema de ductos más fuerte. Pero a ver, ayer pasó algo, porque ayer dijeron que se abría el ducto de Salamanca, pero luego se da a conocer que hubo un accidente y por lo tanto se cerró. ¿Qué sabes al respecto? De este dato, yo lo estoy esperando información, lo que sí me queda claro es que yo creo que ahí detectaron, lo abrieron y enseguida yo creo que la gente que conoce, la gente que sustrae de forma ilegal a gasolina, supo esta información y entró en actividad con la información ya previa técnica que ellos conocen. Entonces, pues se detectan unos a los otros y quien tiene el poder, cierra el ducto. Claro, Jorge, el problema en este momento es que sí hay gasolina, pero no está en los lugares donde la podemos comprar. Se causó ayer unos rumores que, a ver, yo no sé si alguien, algún grupo con alguna intención en especial, los lanzó. Lo que creo más bien es que ya todos tenemos como este tema del sospechosismo y de alguna forma alguien empezó a pensar nos vamos a quedar sin gasolina, sí, nos vamos a quedar... Y todo el mundo empezó a pensar lo mismo y se hicieron estas colas y pues que no hay gasolina que comprar ahorita. Mira, yo creo que, aunque no es el tema de esta charla, pero el tema de los rumores habría que abordarlo desde otra perspectiva porque los rumores siempre van a estar, pero hay que combatirlos con información y la información solamente con la cual nosotros tengamos confianza para hacerla nuestra, de medios informativos. Claro, ese es el problema. ¿A quién le tiene confianza cada quien? Cada quien, pero creo que esa es una cuestión que ya es también de cultura general. Creo que en la medida en que uno no esté propagando los rumores de los cuales la información, yo no estoy cierto, no lo hago. Porque entonces voy a replicar algo que desconozco y que no tengo la seguridad y que genera esta burbuja de la rumor. Ayer ya empecé a escuchar personas que decían vámonos al supermercado, vamos a abastecernos porque si no hay gasolina no van a llegar tampoco los productos. Entonces, si empezamos así, nos vamos a quedar también sin comida. Tenemos que frenarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que frenarnos y Pita, creo que tenemos una obligación quienes tenemos acceso y quienes nos interesa esto y nos comprometemos a estar informados a divulgar la información que en un primer lugar nosotros estemos convencidos. Exactamente. Que nosotros tengamos la seguridad de que no van a dañar la sensibilidad de la gente. Oye, Jorge, yo te quiero pedir que te estés al pendiente estos días con nosotros porque en cuanto tengamos alguna nueva información o lo que sea, te vamos a pedir que vengas, por favor. Me he encantado de seguir compartiendo lo poquito que sé y lo que entiendo, pero es importante para mí eso sí, divulgarlo. Creo que nos has ayudado mucho a entender cómo se han dado las cosas a través de los años. Te agradezco mucho, Jorge Sarco. Gracias.